Bienvenidos a mi canal aquí con Bella. Hoy les pienso enseñar el seguimiento de la moringa. Este es el arbolito de moringa que puse desde semilla y ahí tengo el video. Si gustan verlo, como germine la semilla y como lo planteé y aquí tenemos ya el arbolito. Hoy esta maceta está ya muy pequeña para el tamaño del arbolito. Lo vamos a cambiar. Ya adelanté un poquito el video. Como ven ya le saqué bastante tierra aquí. Ahora lo voy a usar en esta maceta que están viendo aquí. En esta, sería para que me vea el tamaño. Es mucho más grande que esta. Tiene bastante espacio por un tiempo más. Y aquí abajo, como ven, le pongo seco. Esta tierra tiene cascarón de huevo y encima le puse cáscara de plátano seco. Eso es para nutrir la tierra. Y encima voy a traspansar este lindo arbolito que aquí ya tenemos listo para hacer su trasplante. Y le vamos a poner tierra alrededor. Esta tierra ya está preparada. La tierra ya está preparada. La tierra ya está preparada. aquí tengo cenizas las cenizas la ceniza ustedes saben que es muy buena también para las plantas voy a revolverla aquí esta planta pronto va a dar vainitas si dios quiere que siga creciendo aquí bonito aquí como ven tiene un poco de fibra de coco esta yo la desbarato la compra entera y la desbarato y esto es para retener un poquito más la humedad como ven esperemos en dios en que este bolito siga creciendo bonito porque es muy medicinal la moringa es buena de tanto sus hojas como sus semillas para muchas muchas cosas ya les hablé yo de los beneficios de la moringa entonces es aquí donde yo voy a dejar la moringa por otros meses si sigue creciendo la tendré que pasar a un barril cuando consiga un barril ay que hermosa plantita mira te vas a convertir en un árbol bien bonito mi moringa preciosa o lo verás que hermosa te vas a poner en tu nueva maceta bueno yo aquí me despido muchas gracias por ver mi vídeo ya mi asistente se fue recibió una llamada ya no me pudo ayudar entonces traté de hacer el vídeo más cortito y bueno pues esperemos en dios que esta planta no le afecte el cambio de maceta la traspas la traspasé sin tocarle sin desbaratarle su raíz entonces eso espero que ayude a que no se ponga triste y que no sienta el cambio ahorita como ustedes la ven está muy hermosa está creciendo muy sana no tiene ningún tipo de plaga que yo le haya notado gracias a dios va bien bonita y pues esperemos así siga creciendo yo de antemano les doy las gracias por ver mis vídeos muchísimas gracias por el apoyo que me están dando cada día estamos creciendo en este canal yo te invito a que te suscribas si no lo has hecho suscríbete a mi canal y mira pues conmigo vas a conocer lugares yo pongo muchos vídeos de donde yo voy a conocer y los comparto con ustedes para que conozcan ustedes a lo mejor tú puedes ser de uno de esos pueblos también te subo vídeos para darte ideas yo no soy experta en agronomía de plantas ni nada por el estilo pero simplemente te doy ideas de lo que a mi me da resultado y las comparto con ustedes por ejemplo tener una moringa en tu casa si no hay espacio puedes tenerla en maceta una maceta grande puedes tener tus propios chiles yo ya les enseñe todo lo que tengo aquí en mi huerto y todo es en macetas entonces es cuestión de darte ideas que si se puede mira aquí por ejemplo les enseña esta esta es una de chile es en una maceta de plástico y esta ya vienen ahí sus chiles mira el limón ya te lo he enseñado también están macetas entonces todo lo que tú ves que yo tengo aquí en este pequeño espacio están macetas entonces la idea es de darnos ideas unos a los otros para tener nuestras propias frutas o legumbres o lo que tú puedas tener en tus macetas me despido adiós y hasta el próximo vídeo bye 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 no 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 no